Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar el primer Facebook Instagram Live del año. Bienvenidos. Estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar con Faye, por fin, que pronto empieza su gira por Estados Unidos. Por ahí vi que mandaron varias preguntas, ya las tenemos todas listas. Vamos a ver si la vemos por aquí. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias. Ay, veo todas las banderitas. A ver, ya les mandamos la invitación. Gracias. Gracias. Saludos a todos los que se están conectando, por ahí veo banderitas de varios lugares, de Paraguay, de Argentina. Mi nombre es Ingrid Fajardo, yo soy la Social Media Manager y Staff Writer de Billboard Latin. Y bueno, como les decía hoy, estoy súper contenta porque vamos a estar platicando con Pay, a ver, a ver, que ya, creo que ya está por acá. Vamos a mandarle la invitación, y déjeme arreglar, a pesar que todo está bien por acá. Ah, ya la veo. Hola, Maril, ¿cómo estás? Yo súper contenta de platicar contigo. Aquí estamos desde México. ¡Ay, me encanta! Muy emocionada de verte otra vez. Siempre estamos juntas en los grandes momentos. Mira que si me lo hubieran dicho hace algunos años, no me lo hubiera imaginado. Contendría mi póster pegado en la pared del cuarto. ¿Cómo estás? Bueno, estamos celebrando hoy el lanzamiento de tu nuevo sencillo. Creo que te vemos un poquito cortada la señal. No sé si tú me escuchas bien. Te me cortas un poquito, pero no sé. Mi inquietud de meterse, a ver cuál iba a ser la canción. ¿Me escuchas? Ahora sí. Es que te oigo un poquito cortada la señal, no sé por qué. Un poquito, pero por eso mejor tenemos que estar en vivo, ahí, cerca. Yo sé. Esa es otra de mis preguntas que me hizo falta Miami, pero ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Pero te voy a contestar primero la celebración que traemos a Manesco hoy. Digo, ¿qué? Debutamos en el top four de iTunes. Estamos metidos en las listas. Gracias a toda la gente que está escuchando la canción, disparándole a la nada. Que es este nuevo sencillo de todo un proyecto de muchas canciones que he estado componiendo a través del tiempo. Hemos estado juntándonos con gente talentosísima, compositores, chicos, chicas que son de todo el mundo, de Latinoamérica. Y me encanta porque es delicioso poder componer una canción con lo que yo hoy pienso también. Para mí es tan importante, que me lo decían mucho en mensajes, este tipo de música que salga de donde tú, de donde tú estás sintiendo, cómo ves la vida. Y pues bueno, la hemos vivido, como decía por fin, así que... Eso es lo importante. ¿Verdad? Y para mí es importante explicar eso, que me encanta poder hacer canciones que vayan acorde con este pensar. Porque para mí hoy en día no tiene que ser todo desamor ni de amor. Es un poco más de realidad, ¿no? De cómo es el amor, cómo son las relaciones, que no son fáciles. Y por más que uno siempre tiene la emoción, es precioso también vivir todo lo que hay que vivir en las relaciones. Pero qué belleza poder despedirse o terminar también bien. Terminar sabiendo cuándo es el final, ¿no? Cuando ya no hay más que buscarle y sanamente poner un final feliz, ¿no? Como diría yo, en ese momento. Entonces, pues esta canción de Disparándole a la Nada toca un poco esa temática. Y te decía que es parte de muchas otras canciones que he ido componiendo en este tiempo. Y van a estar saliendo eventualmente en estos meses, en este año. Van a escuchar mucho de mí, así que espero no se cansen de tanta música. Me encanta. No, no, me encanta. Y tus fans te están esperando también. Pero, ¿cómo logras tú ir conectando obviamente con esas emociones y a la hora de ir a componer? Y componer además con otros compositores. ¿Cómo se da esa dinámica? Es súper divertido, Ingrid. Me encanta porque la dinámica de estar con personas que todos tenemos a veces diferentes edades, diferentes historias, backgrounds. Hemos vivido totalmente otro mundo. Y sin embargo, al final el corazón es lo mismo. Es increíble que nos duelen las mismas cosas, nos emocionan las mismas cosas. Todos luchamos por las mismas cosas. Y es un entendimiento de alma, ¿no? Entonces, es muy bonito poder traducirlo en canción, en palabras, en melodía. Y poderle hablar a eso, poderle hablar desde el corazón, ¿no? Y poder conectarte con toda la gente que también siente y piensa y ha vivido cosas como las hemos vivido todos, ¿no? Entonces, para mí ese lenguaje, creo que toda mi vida ha sido así. Empecé pues muy chiquita y empecé viviendo una historia casi de adolescente prácticamente. Pero a través de estos casi 30 años ya de carrera, creo que pues hemos sido todas creciendo juntas. Todas estas, como tú, todas estas mujeres que hemos vivido nuestras historias, hemos tenido muchas de nosotras ya hasta niños, familia, hemos estado junto o con alguien, nos hemos divorciado, nos hemos separado o hemos vivido diferentes cosas. Y yo creo que es muy bonito que me den la oportunidad como artista de compartir eso, de compartir en este lenguaje de la música nuestras propias historias. Cuando estoy con amigas me muero de risa porque les digo, a ver, cuéntenme. Que así tengo una buena canción. No, entonces yo creo que es muy bonito contar. Las vidas de cada ser humano son únicas y al mismo tiempo son hermosas. Son, todas podrían ser una película, ¿no? Como digo yo. Entonces todos tenemos una película que contar. Y pues más que contar solamente la mía, a mí me gusta pues poner todo lo que voy absorbiendo y lo que voy viviendo alrededor. Bueno, te voy a mandar un par de historias mías. Y también hay conceptos buenísimos. Es de nuevo, habiendo supras. Mira, ya luego luego la murienda tan bonita y tan rápido, a la vuelta de la esquina. ¿Para qué es lo que vas a ir? Sí. Totalmente. Y bueno, ¿y quieres quedarte más o menos en esta línea para ir? Me imagino que estás armando lo que será tu próximo disco. Pues sí, porque como te decía ya, más que un disco como tal y esperar a que esté todo. Hoy en día pues lo bonito es que vas haciendo todas estas canciones. Son parte de un concepto, son parte de una etapa, ¿no? De tu vida. Entonces, muchas de ellas sí, tengo muchas canciones que hablan de temáticas que tienen que ver con esto también. Pero hay muchas otras divertidas y diferentes y tú sabes que a mí me fascina bailar, me fascina cantarle a la vida, agradecerle, divertirme, reírme mucho hasta de las desgracias. Porque yo creo que no hay nada mejor que reírse de uno mismo, ver a veces nuestros dramas, transformarnos un poco en comedia. Creo que es muy sano, es muy, no sé, como catártico y saca muchísimo esa parte de ti otra vez de que al final todo, pues todo fluye, todo sigue, es bonito vivir todo en la vida, ¿no? Entonces, todas estas canciones que he estado preparando, como te decía, van a ir saliendo a través de este año. Pero más allá de eso, voy a ir presentándolas, enseñándolas muy pronto en vivo porque empiezo, gira en Estados Unidos, que va a ser la primera fecha, es en Chicago el 13 de marzo. Independientemente que estoy haciendo otros shows y otras colaboraciones como con Bésame Mucho, el festival que va a ser en Austin, que empieza ya, casi, casi. Y después de eso empiezo, pues toda mi gira por Estados Unidos, va a ser muy diferente a toda la gira que pueden esperar en México o en otros lugares. Así que tienen que ir a verla ya, si quieren vivir eso. Porque a mí me gusta preparar como shows dependiendo el momento y las ciudades y el, no sé, como que son de esta especie. En este momento van a ser súper, súper cercanas. Va a ser un estar conectados, un, no sé, recordar muchas cosas también que hemos vivido juntos a través de la historia, pero también llevarles mucho de lo que ha ido pasando y lo nuevo que estoy haciendo ahorita. ¿Y cómo te vas preparando para esta gira? ¿Cómo divides como el tiempo de, obviamente, lo que preparas para la gira de Estados Unidos y para las giras que, lo que estás haciendo en otros lados, ya sea en México, en Latinoamérica? Sí, pues bueno, es mucha preparación de todo un equipo porque es un show que siempre involucramos mucha gente muy profesional a nivel todo. Desde gráficos, desde el vestuario, que es algo que nos apasiona a todas las chicas, ¿verdad? Y es algo que nos divierte mucho hacer. También musicalmente se hacen arreglos, se hacen muchas cosas diferentes y de baile ni te digo. Llevamos un equipo de baile espectacular porque creo que es parte también de mi esencia. Independientemente de que no sea todo el show de baile, pero cuando lo es, tú sabes que ahí nos soltamos. Entonces, es importante eso, son importantes las luces. Es importante todo, pero es más importante que estén todos ustedes por ahí. Estoy muy contenta de que voy a lugares que hace mucho no voy, a Texas. Muy contenta también de que se está ampliando la gira. Próximamente les voy a dar la fecha de vamos a meter Los Ángeles, que es una de las fechas que nos está faltando. Están siguiendo, sí, me la tuvieron ahí. Sí, ojalá muy pronto también Miami, algunas otras ciudades que los pueda ir a visitar, a estar otra vez con ustedes. Pero pues ahora sí que empezar por donde vamos a empezar y de ahí seguirnos marzo, abril y mayo posiblemente son toda esta gira en Estados Unidos. ¿Y cómo? Bueno, yo ya apunté, si no vienes a Miami me tocará ir a Houston. Claro. Me apunté la fecha. Vamos a un avión de distancia, un coche, venga, rápido. ¿Cómo disfrutas tú cuando estás de gira? O sea, ¿te da tiempo como literalmente disfrutar un poquito de cada ciudad a la que visitas? Pues realmente es muy bonito con todo el equipo que compartimos, nos divertimos mucho. Todos somos unos personajes únicos. Entonces, es muy bonito que cuando estás con tu gente también sigues esa parte de creatividad siempre. De repente se nos ocurre en plena gira decir, ¿por qué no hacemos esto diferente? O metemos esto en el show o esta coreografía, cambiamos esto. O ¿por qué no empezamos a componer una canción nueva? Porque pasa muchísimo también eso. Entonces, yo realmente somos muy disciplinados de hacer ejercicio todos los días, prepararnos, ensayar, hacer todo lo que hay que hacer, alimentación, que soy muy especial también. Pero más allá de eso, pues también disfrutar el poder, estar con la gente cerquita. Muchas veces también vamos a hacer toda esta promo que es lo máximo porque vas a radios, vas a estaciones, vas a la televisión. Estás con personas que, como tú, Ixel, que he tenido la oportunidad, Ingrid, perdón, de estar contigo muchas veces y de poder platicar así, como amigas. Y me encanta volver a recontrarme con toda esta gente linda. Por cierto, Leila, le mando un hermoso beso y abrazo que ojalá me la tope muy pronto. Hay muchas historias también de estar con ella. Sí, y la verdad es que es muy bonito eso, platicar, reconectar. Y eso es lo que empiezo este lunes. Voy a estar por Los Ángeles haciendo toda la promo de esta canción, de Disparándole a la Nada. Y empezar a contarles muchas cosas de la nueva gira. Y por cierto, es Live Nation con los que estamos haciendo la gira. Es un equipo increíble. Quiero agradecerles a ellos. Quiero agradecerles a Ana Xmail y a Kron por todo su apoyo, por ser parte de esto. Y lo están haciendo con mucho, mucho cariño. Qué bonito. ¿Sabes qué? Algo que he visto, he visto obviamente varias entrevistas tuyas con el pasar de los años y todo. Pero algo que hemos dado, que nos hemos dado cuenta es que tienes como una energía muy bonita. Y, o sea, ¿cómo logras mantenerte como, obviamente, a ti y a lo que quieres hacer? Y mantener como esa, no sé, esa energía positiva dentro de todo. Pero tú me entenderás que cuando haces lo que amas, te levantas todos los días con un propósito, sabiendo que lo que haces también puede llegar a impactar e importar a otros seres humanos, es muy, muy grato. O sea, es algo hermoso. Creo que no puedo más que estar agradecida, despertarme cada día y agradecer al universo por mi bella vida. Porque, aunque me pasen muchas cosas, aunque hay días y momentos que dices, ojalá ya den la vuelta, pero sin embargo no puedes dejar de agradecer, estar respirando, estar vivo, tener la oportunidad de crear una nueva realidad cada día. Tener amores hermosos en tu familia, mi hija, toda la familia que tengo. Mi abuelita de 95 años, que es lo máximo en la vida. Creo que, y en mi equipo, o sea, es muy divertido trabajar con ellos. Es muy divertido estar de un lugar a otro, celebrar esos éxitos, pero también celebrar cuando pasamos problemas y situaciones difíciles juntos. Entonces, creo que eso es parte de la vida, ¿no? Y como mujer, como más creces y avanzas y experimentas, te vas dando cuenta de lo que importa y de lo valioso que es cuando estás bien y cuando está todo bien a tu alrededor. No quejarnos por cosas que no existen porque nada más te hacen perder tiempo y energía, ¿no? Totalmente. A ver, los fans te mandaron algunas preguntas. Aquí las tengo. A ver, una de ellas es si cantarías urbano o regional mexicano. Claro. ¿Por qué no? Pero una fusión. Ya saben que yo sí, me encanta, pero fusionado. Lo llevamos un poquito a nuestro mundo también. Es como cuando uno baila con una pareja nueva. Es como, ay, vamos a descubrir cómo se mueve este chico, este hombre. Pues tú también. Creo que es parte de los dos, un bailar. Y me encanta hacer colaboraciones. Es algo que quiero probar a hacer mucho más en estos años que están por venir. Primero Dios se dé y tengan la oportunidad de colaborar con compañeros de otros géneros totalmente, compañeras. Sí, tengo en mente. ¿Quién te gustaría ser en un futuro cercano? Es que te diría una persona, pero es que hay tantos, porque hay tanto talento de antes que tengo muchas ganas de podernos unir. Que siempre he dicho, wow, qué padre cantar con mucha gente que adoro. Desde un Ricky Martin, Chayanne. De nuestras mujeres tenemos increíbles talentos. También lo que está pasando, lo nuevo. Eso es fascinante, todos los nuevos talentos. Rosalía me encanta, por ejemplo, también. No sé, es una lista interminable de personas de todos lados del mundo. Creo que en cada rinconcito de nuestro Latinoamérica, especialmente, lo diría así, hay artistas únicos que podrían haber, que ahorita a lo mejor no están muy con una canción nueva o con algo, pero están y son parte de nuestros corazones. Me encantaría poder cantar canciones de Franco De Vita, de gente que admiro muchísimo. Y también te digo, de los nuevos hay todos los que me puedas decir que me encantaría. No sé, es algo que tiene que ir surgiendo, ¿no? Y creo que se dan esas cosas y estoy lista para abrirme a que pasen esas colaboraciones, primero Dios, algún día. Me encanta. A ver, otra de las preguntas que enviaron. De toda tu discografía, ¿cuál ha sido tu canción más personal? De, pues mira, tengo canciones que se quedan siempre como esas que dices, ay, la adoro mi bebito, ¿no? Porque siempre son y son parte de una historia compartida, porque ya no son mías. O sea, honestamente, son de todos, ¿no? Yo ya las solté y son historias ya compartidas, las canto en el escenario. Como digo yo, me atrapan, se transforman y hay canciones, pues muy icónicas para mí también, de pararme ahí y decir, hijo, qué rico se siente cantarlas juntos. Pero hay muchas otras que son más íntimas, que también disfrutas mucho como intérprete en los shows. Un desmargaritando el corazón, Las lágrimas de mi almohada, canciones que de repente, esas baladitas ricas que te gusta cantarle a la gente cercana y bonito y cantarlas con ellos y que significan, no sé, algo. Me encanta oír las historias que han vivido la gente con mi música también. Espero que esta, de Disparándole a la Nada, también se convierta en parte de la historia de muchos y muchas de ustedes que me escuchan. Y algún día poderlas cantar y poder ponerles nuestras fotografías juntos. Disparándole a la Nada. Disparándole a la Nada. ¿Tú te imaginas que hubiera... Sin agresión. ...que hubiera habido TikTok en la época de Mi Media Naranja? O sea... Imagínate, todos los pasillos. Pero ¿saben qué? Yo creo que los tengo que empezar a hacer, porque sí, no, no, no. No se vale. O sea, TikTok, yo creo que yo sí podría haber sido una de las que lo inventó. Totalmente. ¿No? Pero ahora, ¿verdad? Tengo que empezar a hacer todas esas coreografías. A ver si me ayudan ahí a recordarme todos los pasitos y los hacemos juntos en colaboraciones. Tenemos por ahí una editora de Billboard Latin que es muy buena en TikTok, así que la vamos a poner a hacer esta nueva parte de Mi Media Naranja. Estamos listas. A ti también te espero, Andrés, no se me gusta más, pero se vale. Sí, aunque no sé, no se me da tanto, pero voy a tratar. Te prometo hacer el intento. No te creo, no te creo. Algo me dice que sí, sí le das a la bailada. Otra de las preguntas que nos mandaron fue, obviamente, hablando de los duetos y las colaboraciones. ¿Quiereías una con Mario Bautista? No escuché. ¿Con Mario Bautista? ¿Ahora de Mario? ¡Mario! Mario es mi primo. Mario Bautista. Yo sé. Pero Mario Alberto, hermoso, que es mi primo adorado, que desde que nació se le veía la luz por todos lados y dije, wow, aquí hay algo especial. Nunca se me va a olvidar ese momento donde lo vi por primera vez, de bebito en el hospital, que yo llegaba de Viña del Mar, de Chile. Y fue muy mágico encontrármelo, verlo por fin, tocarlo, abrazarlo. Y hoy en día, pues, ¿qué te puedo decir? Lo admiro, lo quiero. Estoy fascinada oyendo su música, toda su creación, cómo va evolucionando. Hemos platicado mucho de eso, de algún día poder hacer algo juntos sería precioso. Pero más allá de todo eso, sí, le celebro sus éxitos, su profesionalismo, su cariño, porque, pues, él vive para eso, para dar amor, para escribir canciones desde su corazón. Y es no solo un gran artista, sino que es un gran, gran ser humano, un gran hijo, un gran hermano, un gran primo, la verdad, es un ser humano bien especial. Ay, pues, ojalá los todos podamos escuchar pronto juntos. Se ve que tienen una familia muy bonita también. La verdad es que como todas tenemos, pues, todos nos decimos, pues, es que todas las familias son particulares, ¿no? Todos tenemos personajes en nuestras familias divertidos. El nuestro, el favorito de todos es la abuela, que es lo máximo, es un personaje increíble, que nos sigue haciendo reír, nos sigue cantando en las reuniones, nos sigue enseñando de la vida siempre algo nuevo. Y creo que cada uno somos, pues, un integrante muy importante en nuestra familia, porque, pues, todos venimos a dar un granito de arena de poner locura, pasión y amor, ¿no? En esta familia. Ay, qué bonito. Y ahora, para cerrar, te voy a dar tres canciones y tú me dices como algún recuerdo bonito que tengas con alguna de ellas, pues, alguna historia. Cielo Líquido. Cielo Líquido. ¿Ves? Me acuerdo. Es que la agüita. Sí, Cielo Líquido realmente es de las canciones más disfrutables para cuando bailamos, tanto en el escenario, cuando nos gusta la música electrónica. Creo que es una de las canciones que, pues, me trae muchos recuerdos porque es de hace mucho tiempo. Sin embargo, como que siempre se escucha fresca, siempre la logramos revivir y refrescar en el escenario. Y, no sé, para mí es una canción que sí trae esa energía y esa fusión entre el pop y el electrónico que siempre me ha gustado hacer. Qué bonito. ¿Algún recuerdo que tengas de Gatos o de cuando salió Gatos en el balcón? ¡Uh, muchos! Esa me ha acompañado de por vida. Es de las canciones más dulces que creo que tengo, más hermosas, que para mí representa el ver la vida desde los ojos de un niño, desde una persona con inocencia, con sueños, que la realidad y los sueños se fusionan y al final todo existe en nuestra cabecita. Es muy divertido pensar todo lo que vivimos con esa canción, desde hacer el video en París, que fue un rollo meternos que al tren, que al metro, que esto, que salíamos, viajábamos en una estación, filmábamos, nos corrían porque no teníamos de repente el permiso, pero eso nos ocurría. Ahí, con Galindo me acuerdo perfecto, con Rubén, que filmamos este video. Y desde entonces, pues, empezó a hacer la coreografía en un avión porque yo estaba de gira todo el tiempo. Entonces no teníamos mucho parar, ¿no?, a respirar. Y me acuerdo perfecto en un avión, así, con dos de las bailarinas, estábamos sentadas y empezamos con lo de Gatos en el balcón, porque no podíamos movernos que las manos, obviamente. Y de ahí se nos ha construido esta coreografía, esta sensación, ¿no?, que daba la canción. Y siempre me ha acompañado, es una canción que creo que no la podría dejar afuera jamás, porque representa toda una vida de emociones, de ilusión, y me encanta poderla cantar en el escenario en vivo. Ay, qué bonito. Y Azúcar amargo, obviamente. Azúcar. Esa. Esa es una canción de las que te digo que te atrapan. Hace conmigo lo que quiere, me despeina, me lleva a sentir cosas que digo, ¿y ahora de dónde salió esto? Y explota y vuelve a calmarse. Es pasión. O sea, esa canción, de verdad, yo creo que por más que haya sido en una época donde yo era, pues, casi un adolescente, creo que la sigo sintiendo y quien la escucha y como la cantemos en este momento, representa otra cosa y otra relación y otro momento de nuestra vida. Cuando habla de ese altar, de mi credo particular, el verme, el verte a ti misma también, verte hoy con qué te has convertido, ¿no? Y que también nos tenemos que poner como lo más importante en nuestra vida y aprender a amarnos primero para poder amar a quien sea, ¿no? Entonces, es muy bonito todo lo que esta canción ha hecho en mi vida. Esos auditorios, cuando fue lo de todos los auditorios nacionales aquí en la Ciudad de México seguidos, fue hermoso poder vivirla noche tras noche y ver como todo el mundo levantábamos la mano juntos y es como un himno, ¿no? Entonces, cada canción que se convierte en un himno para mí es, pues, pura gratitud con todos ustedes, es con todo el público a que la adaptan y la aceptan. Y, no sé, es muy emocionante tener una canción así en la vida. Qué bonito te da todavía, o sea, ¿cómo recuerdas esa época? Obviamente, cuando empezaste tu carrera y estaban todos estos éxitos. Te corto un poquito. ¿Cómo recuerdo esta época? ¿Cómo recuerdas toda esa época? Porque me imagino que fue una locura para ti. No sé si te dio tiempo de realmente sentirla, porque, pues, no parabas. Sí, no, bueno. Creo que esa es una de las épocas más, o sea, de que mi mente explotó. Dijo, no puedo creer lo que estoy viviendo. Jamás me imaginé que iba a tener la oportunidad de pararme en tantos escenarios, en tantos países y que tantas personas iban a escuchar lo que estaba haciendo con tanto amor, que era cada canción que cantaba en ese estudio de grabación y después salía en la radio, ¿no? Y las personas empezaban a decir, es que yo me identifico. Y cantarla con ellos, verlos vestidos y vestidas como yo. No sé, para mí era, siempre fue como que nos hicimos una gran familia y amigos. O sea, era una forma de estar sola viviendo lo que sentía. Pero al mismo tiempo fue mucha locura para mí, porque, pues, no tenía casa, no podía estar en mi casa ni dos días. Todo el tiempo me la pasaba en aviones. Como buena canceriana, soy muy familiar, muy de casa, muy tranquila. Entonces, para mí era una locura, pero, pues, se hizo mi familia, todo mi equipo, los bailarines, los músicos, no sé, y todas las personas que me hicieron parte también de sus casas, de sus vidas, de sus hogares. Yo siempre me sentí acompañada al final en una gran familia, ¿no? Qué bonito. Pues, te esperamos aquí en Estados Unidos ya pronto para seguir celebrando tu música. Esperamos que pronto sigamos escuchando más canciones y todo lo que viene ahí de tus nuevos proyectos. Y acá te esperamos en Miami también. Sí, que ya sea de pronto. Vamos a estar anunciando, como te decía, las nuevas fechas, pero ojalá vayamos a todos lados donde quieren vernos, donde hay historia compartida. A todos mis fans, por favor, métanse ya a comprar los boletos, los tickets. Pueden entrar en donde sean mis páginas. Esto es Ticketmaster, donde se están vendiendo los boletos. Pero métanse a todas mis redes sociales y ahí también viene toda la información. Vamos a ir sacando dónde van a ir siendo los nuevos conciertos. Y por ahora, pues, ya están anunciados. Así que métanse a Ticketmaster, búsquense, Gira US y ahí van a podernos ver. Y sí, me gusta vernos. Ya me muero de ganas de cantar y bailar con ustedes. Y verte por allá también. Ay, sí, ojalá que sí. Pronto vamos a ver si cuadramos un takeover para que nos lleves todo detrás, estás un poquito detrás de tu gira. Sí, me encantaría enseñarles todo y la maravilla de las redes sociales hoy en día, de tener todo este poder desde atrás, ir mostrando en vivo y directo lo que está pasando, cómo vives el día a día. Para mí eso es apasionante y tengo muchas ganas de que lo compartan conmigo y que se vayan conmigo de gira. Así que seguramente me los llevo a todos, a todos, para que vayan viendo. Y muchos de ustedes van a ser parte de estos videos y de estar ahí en vivo conmigo y ya saldrán también en las redes ahí guapos y guapas por todos lados, que los voy a ir viendo y los voy a ir filmando porque vamos a estar juntos en esto. Así que Ingrid, muchas, muchas gracias. Un beso enorme a cada uno de ustedes. Gracias a ti. Los quiero muchísimo. Y sigan escuchando disparándole a la nada. Muchos éxitos y seguimos celebrando disparándole a la nada. Gracias. Te quiero. Besitos a toda la gente de Billboard. Gracias. Un beso enorme por haber estado ahí conmigo. Y nada. Sigan aquí. Estamos conectados. Gracias a ti. Disparándole a la nada. Bye. Bye. Bye.